Agentes de la Guardia Civil de Valencia han evitado el secuestro de un empresario valenciano al que una organización especializada en robos con violencia en domicilios ya había instalado un dispositivo de seguimiento en su vehículo. Una tentativa de secuestro de un empresario que estaba siendo monitorizado con dispositivos electrónicos de manera que estábamos hablando de una organización potente y con un nivel de tecnificación importante. El grupo, formado por cinco mujeres y nueve hombres de nacionalidades española y rumana, estaba planificando el secuestro de este empresario en el garaje de su domicilio. Llegamos a detectar el lugar donde iba a ser llevado, el vehículo en el que iba a ser transportado y todo eso nos dio pie a precipitar la explotación de la operación porque sobre todo lo que teníamos que preservar era la integridad física del empresario. Esta operación se ha saldado con 14 detenidos, los cuales formaban parte de un grupo altamente especializado en el robo de viviendas. No estábamos hablando de robos usuales sino que ya la utilización de medios técnicos y sobre todo la cuestión de la sofisticación en el tema de cómo lo llevaban a efecto. En total se les atribuyen 15 robos y en los registros los agentes han intervenido un dispositivo de seguimiento, dos pistolas detonadoras, piedras preciosas, joyas móviles, tablets, 12.000 euros en efectivo, además de bloquear 28 cuentas bancarias y 8 inmuebles.